Hola amigos, bienvenidos un día más, soy Yuyu y vamos a continuar con nuestra aventura en Pacific Drive. Ya tenemos el cochecito aquí en el taller. Tengo por aquí, como veis, ya tengo la primera aspiradora de mano. Tengo varios objetitos más, pero ahora mismo no me voy a poner a utilizarlo. Tengo la salud al 100%. Por las misiones me parece ahí mantener al coche, que lo tengo al 99%, y reparar las herramientas, ¿vale? Preparar las herramientas de supervivencia. Mastilla reparadora no tengo y pinza para batería. Eh, tampoco, debería tener una. Lo que no sé es porque tengo aquí esta mochila, esta caja, pero no sé si no me la puedo llevar a ningún lado. Creo no la puedo meter en el vehículo, así que tampoco puedo hacer mucho más con ello. Aquí de electricista, no sé si esto es lo que me pide, pero creo que no, no tiene nada que ver. Sí, pues, no, pinza para la batería. Masilla ya me la detecta como que tengo dos, porque tengo dos aquí en el almacén del coche. Vaya, ya me la detecta como que tengo dos, así que... En cuanto a masilla me detecta que tengo. Eh, y me falta un kit de electricista, tío. Veamos, a ver... No, de batería, pinzas para batería. Ya la tengo, por si se estropea la batería. La vamos a guardar también por aquí, aquí mismo. Vale. Eh, creo que los botiquines también los voy a reservar. Ahí no, porque ya me quitaría mucho hueco. Eh, vale. Todo esto lo podemos llevar tal como está. Esto lo podemos llevar aquí. Ten en cuenta que la aspiradora la quiero llevar a cuesta. Me dice que tengo el coche al 99%, que es lo que me falla. Esa es este poco de rueda, así que vamos a hacer una cosa. Vamos a dejarlo listo por completo. Y así lo tendríamos al 100%. Entiendo que es esto lo que falta. Con el 99 hay algo que me falla, así que voy a rebuscar, ¿vale? Por si me queda alguna rueda aquí también un poco tocado. Vale, mejorando, mejorando, mejorando. Casi lo tengo al 100% el vehículo, ¿eh? Otra rueda. Las ruedas son las que estaban un poco tocadas. Pero bueno. Por cierto, chicos, este juego lo empecé ayer. Tenéis por aquí, bueno, pues una etiqueta para ver los primeros episodios. Por si queréis verlo. Es una serie que va a durar lo que dure más o menos el juego. Parece ser que la duración no es demasiado larga, pero el juego está muy bien. Así que la vamos a intentar llevarlo a cabo. A verlo completo. A poderlo jugar. Vamos a ver si hacemos la serie entera. Voy a cargar la batería por si las moscas. Y encuentro el camino hasta el pueblo. Llega hasta la sierra. Eso es aquí. Bueno, como todavía en los comentarios no he visto hacia dónde tendríamos que llegar. Voy a llegar a Sierra. Voy a ir allí directamente. Para ello vamos a tener que pasar por dos lugares, parece ser. Así que bueno, a ver qué me depara el futuro. Voy a guardar partida por lo que pueda pasar. Vale. Ten en cuenta que solo se puede guardar partida. Si no me recuerdo mal, aquí en el aparcamiento es un poco fastidioso, para mi parecer. Pero bueno, no ocurre nada, ¿vale? Nos vamos y arrancamos el coche. Tengo la combustible a tope. Venga, marcha y vámonos. Continuamos con nuestra aventura, chicos, de supervivencia. Aquí sí tenemos supervivencia. Aquí no hay que comer, no hay que beber, porque realmente el juego no va basado en eso. Puedes comer, pero para recuperar vida, para recuperar salud. Pero no han basado en tener que comer y beber cuando hay necesarios muchos títulos. Lo he comentado en algún título ya. Y bueno, lo seguiré comentando. Y es que, ¿para qué comer? No puedo ir allí. Vale, podríamos hacer dos caminos. Este hasta allí. Pero no parece que esté comunicado, así que voy a tener que pasar por E5. Y de E5 y al otro. Bueno, pues todavía hay camillo por delante. Tener en cuenta que podríamos ir revisando, en vez de seguir la historia. Podríamos ir bifurcando y ver todo lo que hay por el camino para recuperar objetos y para mejorar el vehículo. Si veo que nos adelantamos mucho, pues eso es lo que haremos. Vale, niebla intensa. Lo primero, por aquí tenemos una vía de trenes que lleva algo allí. Y por aquí tenemos un montón de cosas, ¿vale? Pero las primeras viviendas las vamos a encontrar por este camino, ¿vale? Hay niebla. Voy a encender la luz. Por lo que pueda pasar. Por lo que nos podamos encontrar. A mí me preocupa con la niebla encontrarme, pues, como figuritas humanas. Tengo que mirar porque le doy al tabulador, tío. ¿Y cuál es esa flecha que me indica? ¿Cuál es la flecha para reproducir, tío? Porque el tabulador no es. A ver, salpicadero. No, yo quiero escuchar esto. Leyendas, otra vez al mando. Los vestigios, parte 1. Voy a leerlo, ¿vale? Voy a escucharlo a ver qué me cuentan esta gente. Ah, vale. Este tabulador, pero pulsado. Vale, vale. Dejándolo pulsado, chicos. Vale, estoy escuchando la radio. No la estoy leyendo, lógicamente, porque sería una locura. Pero lo pongo por si alguien quiere seguir la historia, ¿vale? No, historia. Para ir leyendo la historia. Vale, yo la iré mirando el reojo mientras voy recolectando. Vale, vamos a recoger todo esto. Tengo mi chatarrera aquí que me ayuda a tener en cuenta que yo me he dejado todos los materiales en el almacén. Y a veces hay materiales que es bueno llevar un poco. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si ahora no tengo para hacer una chatarrera nueva, me quedo tirado en mitad del lugar. Y materiales para fabricarme otra chatarrera. Entonces no voy a poder desmontar, ¿vale? Un poco de historia. Eso. He volvido en ese lleno. Preno en mano, derrapes. Ah, mantener. Vale. Desde eso va a empezar a alargar corriente. ¿A dónde vas a tirar la corriente? Para allá, vale. Mi coche, mi coche, mi coche, mi coche. Yuyu, hay que echar freno en mano. Pero nada más hay que ponerlo, tío. Vale, porque si no el coche se nos va. Es una historia, tío. Solo he querido poner para... Vale. Descariamos los vestigios ahí escuchando. Está contando cosas sobre los vestigios, tipo. Vale. No es una anomalía típica, ¿no? Vale. ¿Cómo? Vale. No me asuste que me voy a encontrar cosas espeluznantes. Por favor. Y gracias. El punto momento hay que dejarlo siempre, tío. O sea, el... O sea, yo lo dejo sin poner para ir más rápido, pero parece que no es la idea. No es lo mejor, ¿eh? Vamos a desmontar vehículos. Es que después me van a faltar materiales y no quiero que me falte, tío. Este hace... El de alijar vehículos lo hago del tirón. Aquí hay algo de combustible, ¿eh? Podríamos aprovecharlo también. No sé qué son esos ruidos de fondo que se escuchan. Pero parece que hay una máquina por ahí jodiendo vivo. Un poco más de goma. El chatarrero este se me rompe ya, ¿eh? La chatarrera. Vamos a necesitar una ya mismo. Ya como sea, aquí hay radiación y hay que largarse. Esta zona es radiactiva, ¿eh? Hostia, que yo venía de aquí. Mirad todo lo que me he dejado. Me he confundido, chicos. Yo creía que venía de arriba. Vale. Mira la flecha. Está bien señalada, pero es que yo me he ido... Se me ha ido la pinza, tío. No pasa nada. Volvemos. Creo que hasta que no activamos lo del mecanismo, no ataca la tormenta, o parece. O por lo menos eso parece, ¿eh? Lo suyo es de coger todo lo que podamos. Hay unos, dos, tres, cuatro, cinco... Bueno, allí hay doscientas... Doscientas cabañitas. Doscientas cabañitas. Trescientas cabañitas. Trescientas cabañitas. Trescientas cabañitas. Trescientas cabañitas. Trescientas cabañitas. Hay que hacerlo rápido, gente. Hay que ser muy rápido. No te dejo los cables, Yuyu. vale busquemos rapidito esto se está poniendo feo en radiación tenemos 2500 radiación y no me gusta nada eso 2,5K eso va a ser muy jodido para encontrar un poquito de tela y mierda tampoco nos tenemos que jugar tanto la vida o sea que hay materiales que si no lo recarguemos de aquí no lo vamos a encontrar en ningún lado peligro, ya estoy viendo como me baja la vida al vehículo bien, una parte menos uno recogido he perdido un 20% de vida nada más que en el primero y hay como 4 o 5 compartimentos más aquí esta zona es muy, muy, muy arriesgada por ello voy a coger la comida coño, que no me deja ahora estoy pillando comida, vale porque no están en el 1, eso es bien, busquemos parece que aquí no hay tanto peligro como en el otro vale, esta parece que está más tranquilo y aquí hay materiales también aquí no parece que nos afecte nada de radiación no hay aquí ni caja vale, esto para nosotros eso ya está registrado basura puedo encontrar algo de plástico siempre viene bien y hay cosas como cinta aislante está abierto nos vamos vamos a aquella no sé si aquella tiene radiación aquí hay niebla pero radiación no parece que haya que ha sido eso que es eso que es eso no sé lo que es pero da mal rollo espero que no le pegue al coche lo que sea faltaba como chispas del suelo como tierra del suelo no sé la miraré espero que el coche esté bien se encuentra bien no hay nada por aquí nada por allá eso por aquí eh inventario lleno ir al coche a soltar cosas y eso que salda que salga algo de la tierra hostia tengo que acostumbrarme a debería parar el coche más eh estoy gastando combustible a lo mejor bastante valioso y lo paro aquí que seguramente eso me la líe ¿sabes? lo que sea eso que no sé lo que es bueno esto no que si no rompo la luz quiero tener electricidad para ver antes de de romper eso que me faltó vale por aquí lo cogí todo es por allí que me faltó algo que coger esto de aquí tubos presurizados que después siempre vienen bien vale dejemos esto sin electricidad nos vamos nos vamos no quiero pasar cerca de aquello así que voy a tirar por aquí no me fui un puñetero pelo hay mucha anomalía por aquí muy mal rollito arda suks vale radiación por un tubo rápido muy rápido muy rápido por favor no habrá ningún botón para recogerlo todo tío transferir transferir materiales vale vale con la tela recoges todo lo que sea material guay genial vale esto hay que romperlo ah espera me hice una palanca bueno a la bestia nos podemos ir de aquí bueno que no es agradable que la radiación me coma por dentro blanca cochecito ¿cuánto tengo de carga? un calín necesito un calín de este raro necesito buscar cargas ponerme a rescatar chatarla aquí en un sitio donde hay radiación no me parece buena idea pero espérate eso sí me parece buena idea vale utilizar la mierda esa uuuh no es buen sitio para entretenerse en todo esto pero es que tiene combustible ese cacharro ese coche pero no sería buena idea no sería mala idea llevármelo todo por lo que pueda pasar ¿eh? o no vamos de aquí seguimos nuestro camino y tengo vida regulinchi ahora me tengo que curar ah hostia no había visto el coche lo prometo tío pues le he hecho daño a la rueda me cago en todo prometo que iba mirando para el lateral tío y no me he enterado ni del coche carga la batería del coche ¿qué está pasando? hostias ¿qué era eso? dime que no viene para acá bueno vale no parece que venga ¿dónde están las pinzas de la batería? eh va cargada no tengo más carga ¿eh? ahí hay algo peligroso tío no me gusta nada ¿qué ha pasado a esto? pinchao no joda días chicos aquí hay que me tengo que dar prisa ¿eh? me tengo que dar prisa que aquí la cosa se ha complicado ¿esto qué es? pintura gris la quiero necesito dejar cosas en el coche no sé qué mierda eso pero me está dando todo el pánico ¿vale? vale tendemos hay que irse de aquí aquí peligro esto no me gusta un pelo ya se me rompe esta mierda joder buen momento coño me jodas hola venga la que no veo una mierda ¿qué es eso? ¿me han detectado o qué? no me fastidie que me han visto no sé qué mierda es eso pero me da todo el pánico del mundo de que me va a reventar ¿vale? yo voy a llevar esto porque necesito energía aquí la cosa se pone fea Ay, 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 mi coche Mi coche Vámonos de aquí, Yuyu Vámonos de aquí Madre mía, pollito ¿A qué se está liando? Está funcionando todo Pero malamente Ay, Dios Qué cosa más chunga Se está poniendo todo muy feo Le doy para adelante y anda para atrás Esto que es Es salir de aquí O sea, mirar esa máquina, tío Como me pilla y me cortan dos No puedo meter mucho por esta anomalía Si se vuelve loco Mira, 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 mira Donde está el bicho Cuidado con esa máquina No, no, no El coche anda para atrás En vez de para adelante Qué narices, tío Madre mía, gente Esto es una locura, chaval Yo no enciendo las luces Yo no hago nada Pero el coche solo Lo hace todo Ah, que tengo esta mierda aquí arriba ¿Cómo me cargó eso? ¿Cómo me cargó eso? Tiene una limaña, tú En mi En el coche Le ha puesto la radio Le ha puesto la radio Ay, me ha ido a pollito No sé si esa era Era por la limaña Porque era Pero estoy acojonado, tío Está aquí uno más tenso Ah, y ahora me pego en la cabeza Con eso Camión ¿Qué puedo hacer con el camión? Puerta acorazada Esto pinta bien No me lo puedo cargar Desde el primero Lo quiero registrar La limaña destructora Espero que no flote Me ha dado un castillo ¿Cómo? ¿Castillo? Tienes que será un ladrillo Como un brico O algo, ¿no? No sé Era una mala traducción Entiendo, ¿no? Ay, meita, por Dios Creo que voy a tener Más problemas ahora, ¿eh? No veo No veo No veo No puedo salir de aquí ya, tío Yo sé que te voy a buscar materiales Pero yo quiero salir de aquí ya, tío Vale, tengo energía suficiente Puedo buscar el vórtice Allí arriba Ok Deja de cantar ya Dime que esto no tiene copy, ¿eh? Que yo lo quité No me jodas Vale, está en Maldesín Vale, esta banda sonora suya propia De momento no ha pasado nada Todavía me puedo oír, ¿eh? Y marco aquello Me voy a meter en el lido Es que mejor seguir para adelante Mientras Vale, te voy a buscar el camino Desde aquí Guau, aquí hay Aquí hay anomalías de todos tipos, chicos Que ve como se me ha vuelto loco el coche, tío Y era una mierda ¡Ey, ey! Hostia, ¿en serio, Yuyu? ¿Por aquí? Vale No sé si es el mejor sitio Pero bueno, si llegamos vivos Me vale Vale Justo hacia acá Y ya de frente, ¿vale? Hay que largarse Allí de frente Pero hacia allá Hay una vía Yo espero que la podamos cruzar Ahí hay algo morado Que no me gusta Parece que es una zona bloqueada Como que ya no se puede Hemos cogido energía suficiente Creo yo 1,5 clean de estos Aquí me voy a cargar el vehículo Pero bueno, voy a intentarlo por aquí Vale Me parece una barranca ¡Ey, ey, ey! Esta barranca es muy chunga, ¿eh? ¡Oh, oh! Motor fallo Tengo freno a mano Pero no, vale Estoy cayendo por el barranco, ¿eh? Literalmente Ahora tengo el freno a mano Ay, 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 que huerco No, no huerques, Yuyu No, ¿cómo me huerco? ¿Cómo me pongo derecho? Creo que había una forma de llamar al vehículo, ¿no? El transporte de emergencia Eso es Bueno, más ¡Eh, no te vayas! Madre mía, la que está liando, pollito Pero bueno He llegado a donde quería más o menos Lo hemos conseguido, gente Seguimos vivos Hemos puesto patadas arriba al coche Lo hemos conseguido por el derecho Madre mía Y los artículos decorativos ¡Qué puñetas decorativos! ¿Te vas a poner a pensar en cosas decorativas tú ahora? ¿Dónde cojones hay cosas decorativas ahora? Hay una granja ahí delante, pero ¿Qué cojones decorativos, tío? Para pensar en cosas decorativas, tú y yo A ver, para el de este Para el coche De la puerta ¿Qué ha pasado? Ah, vale Vamos a desmontarlo todo ¡Eh! ¿Qué es eso de ruido, tío? ¿Qué es eso de ruido? Es como una radio de fondo, ¿no? ¿Qué cojones? Esto se está cerrando, chaval ¡Qué bien! ¿Y dónde puedo ir? ¿Para huir de aquí? ¿Allí? No me jodas Me han cambiado el portal, tú Me han cambiado el portal de sitio Y me acaban de joder vivo ¿Vale? Me acaban de joder literalmente vivo Porque era el portal esta en la otra punta Del mapa y encima en la zona amarilla ¿Vale? Por lo tanto, acaban de... Por lo tanto, acaban de... Vaya, estoy muerto hablando, claro Básicamente estoy muerto No voy a poder subir Porque yo he bajado por aquí Por una... Un acantilado Que lógicamente No voy a poder subirlo Y estoy dentro de la anomalía ¡Qué bonito! ¡Qué bien, Yuyu! Pues acabas de morir, Yuyu Que lo sepas El coche no anda más, ¿vale? Estoy dentro de la anomalía Y el coche no anda más ¡Madre mía! Chicos Lamento deciros que puede ser el final de nuestro camino El coche no anda más, ¿vale? No sé qué leche le pasa Estoy bajo tormenta La batería está al mínimo No me quedan más cargados de batería Por lo tanto, ahora mismo no me lo voy a hacer Voy a intentar sobrevivir como pueda Lo veo difícil, ¿no? Prácticamente imposible, ¿vale? Encontrado aquí un camino Me puede ayudar un poco a llegar, pero... Lo veo complicado Ahora en esa curva Lo tengo que dejar Después en la curva más adelante Tengo que salirme del camino, ¿vale? Justo en la curva grande Tiro el resto Que va, la marea roja me pilla, tío Es demasiado lento para llegar Y no va a subir la cuesta Intentaría subir esa ventaña Pero no la va a subir ¡Hostias! Aquí la zona se pone fea, ¿eh? Empiezan a pasar cosas raras Vale, desde aquí recto No me queda otra, ¿eh? De aquí tengo que ir recto Sea como sea el camino Y haya lo que haya Espero No reventar el coche Contra algún... Vaya Hay visejos de esos ¡Ay, ay, ay! Vale Tengo un vicio encima Me quita esa mierda de encima ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no, no! He dejado el capo abierto No veo Pero intento salir de esto, tío ¿Qué va, qué va? Me tiene atrapado esta mierda, tío Me muero, ¿eh? Caroline, yo voy hacia la luz Pero no, no, no voy a llegar La madre del cordero, tú Que va, ni de coña Cuidado de estado crítico No, no, es que estoy muerto No tengo aquí esto Vale, pues nada No puedo, chicos No he podido salir de ahí vivo, chicos ¿Qué pasó? ¡Ah! Fallo La zona Tormenta la zona El coche está de vuelta De algún modo Interesante, interesante Tendrán que investigar más a fondo Vale Seguimos vivo Yo no tengo ni motor Creo Esto es contento de amistoso, sí El coche no anda No tengo ni motor, tío A ver qué le falta Madre mía La que se me ha liado Pollito Muy importante el motor Muy importante el motor Porque he perdido hasta el motor Porque he perdido hasta el motor, ¿vale? He perdido hasta el motor Bueno Me han dado algunas piezas Para cambiar No están muy buenas Pero está bien Y aquí me dice que puedo Mejorar cosas Bueno, vamos a ver Encuentra el camino hasta el pueblo No he podido Construye la zona de acabados Para usar artículos decorativos Venga Zona de acabados Eso sería en zonas ¿Dónde está eso? Vaca de materiales Claro que me ha pedido ¿Dónde va esto? ¿Aquí? Vale Chanchi Muchas piezas aquí Que tendríamos que recoger Me coge amiguita Vale Todo lo que había aquí Se ha metido en este objeto ¿Vale? Ese cacharro Quiere decir Que todos los materiales Los tenemos aquí Los podemos recoger Cuando haga falta Lo he puesto ahí Porque me veía El mejor momento O el mejor lugar Donde dejarlo La radio sigue funcionando Por lo menos Lo demás A duras penas Madre mía Métale caña A la batería Vale Batería cargada Construye Son acabados Para usar Decorativos Estilo personal Del coche Mirad El coche Tiene ahora mismo Roto Carrocería Es una Dos Tres Tiene dos puertas Reventadas Voy a ver Si puedo aprender El tema de acero Pero claro Me hace falta También La zona de acabado Eso no sé Donde está Poquilla grande Zona de acabado Esto Construyelo A eso tengo que hacer Esto Engranajes Me faltan Vale Engranajes Puedo fabricar Engranajes 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 En la zona acabada Tengo que hacer El de constructor Material Vale Esto va Aquí A ver Ojito Nueva herramienta Aquí vamos a echar Mierda Y la va a machacar ¿No? Vale Guay Veamos Que más Zona de pintura Para modificar El coche A mi gusto Supongo Lo podremos Pintar Y Me gusta Se puede ir Arreglando También la base Esto me gusta Bastante Tío Y aquí Nos va a dejar Hacer cualquier Pintura Y demás ¿No? Dibujitos Hostias Joder Qué guapo Tío Mirar un volante Tipo nave espacial Loco Qué bueno El coche está reventado Pero tiene un volante De nave espacial Como Mola Chavales De verdad Instalar pegatina Del astronauta Tito laica Instalado 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 Instalar bandera Del orgullo Gay Del orgullo Qué bueno Tío Muy bueno Tío Tiene de todo Estrella fugaz Que otra pegatina Vale Esto Ya creo No puedo más A ver Mira la pegatina Ahí Qué chuli O sea Claro Ese espejo Esa ventana Está reventada Tendría que empezar A hacer Mirar Mirar la estrella Ahí Tío Qué bueno Qué de cositas Tiene el titulito Gente Me pide que haga Más cosas Pero no sé Tío Puedo Puedo Poner nada Se tiene de alidad De sexual Hostia Qué guay Tío De cositas Hay Vale Vamos a poner esto Es que ya no puedo Poner nada más No sé si me pide Claro Pero me pide Que haga algo Ah Que almacene cosas Vale Almacenar Que soy loco Vale Que también puedo guardar cosas ¿No? Abrir inventario Ok Tiene ese error Pues Tiene el titulo decorativo No tengo nada Creo que lo he perdido Todo en la batalla ¿Vale? Todo lo que había recogido ¿Dónde va esto? ¿Dónde va esto? Los castillos Poner la zona de acabados En la zona de acabados Para equipar Ah, vale El castillo Es lo que tengo que poner aquí ¿No? Bien Ya lo he puesto ¿Y ahora qué es? ¿Ese castillo ¿Dónde va? Aquí Instalar castillo Ah, mira Eso es aquí Tío En el frontal Qué bueno Vale, genial Pues ya tengo el acabado He repostado Voy a usar gasolina Y voy a arreglar el coche Que está en ruina Y a intentarlo de nuevo Es que me he dormido mucho En las labores Le he ido muy tranquilito Yo creía que había tiempo Mientras que yo no pusiera Las cosas allí Y no, no hay tiempo Vale Antes de hacer eso Me gustaría ver si puedo Meter carrezaría de acero ¿Vale? Vaya hombre Ahora no tengo energía Joder Tengo que gastar los otros ¿No? No, tío No me jodas Que me he quedado Sin energía Necesito traer Más energía Tío Qué putada Más grande Chaval Pues entonces Creo que voy a enmacillar Bueno Esto sería mejor Quitarla ya Vale Eso no sé Que me manda A donde lo manda O que hace Vale Tengo la música puesta El capó está en la mierda ¿No? Bueno El motor está en la mierda Literalmente La batería Habría que cargarla De nuevo Oye Vamos a separar la radio Esperad un momento Vamos a separar la radio Tío Bajar volumen Subir volumen Subir emisora Limpiar Activar radio Con la V ¿No? V o la U Vale Ya para la radio Ah mirad Aquí salen las piezas ¿Vale? De lo que voy deconstruyendo A ver Quiero una carrocería rudimentaria Pero en buen estado Por favor Una puerta Lo menos mejor He estado Que estaba la otra Tengo que mejorar Más carrocería Aquí Carrocería Vale No mejor Hacer más carrocería Esta está Para el arrastre Hombre no me da Todo el material Que gasta Pero bueno Que ve Tengo el coche hecho Papi Ah no era una puerta Lo que necesitaba A ver a la carrocería No pasa nada Fuera Es que no tengo De mejor calidad ¿No? Motor de carburación Level 2 Cilindro de gases Me faltan Es que tengo poca chatarra No quiero No quiero gastarlo Para eso Tengo poca chatarra No quiero ir gastando Para cosas inútiles Ah y me haría falta Mucha masilla Reparadora Pero mucha Una pinza Me va a hacer falta ¡Eh! Esto va a estar jodido De reparar Hay muchas cosas Que para que se reparen Me necesitan Mucha masilla Pero mucha Mucha masilla Para repararlo Este si Porque es la de acero Es la única buena No quiero dejarlo Ahí reventado Este faro Está reventadísimo Vale Carrocería Hay que ir con cuidado En este jueguito No es tan friendly Como parece chicos Ya habéis visto Que casi morimos Ahí en el intento No hemos muerto Porque el coche Nos trae ¿Vale? Pero hay que repetir Mierda coño Dale masilla Oye Lo que daría yo Por tener esta masilla Para mi coche Te lo prometo Yo sé que esto Es tecnología De este lugar Motor Motor necesita masilla El motor necesita Un motor nuevo La batería tan baja Tiene un mal contacto Esto Pues necesito masilla Y no tengo materiales Así que con esto Hay que ir Contenedor cariñoso Te daría material Para hacer masilla Gracias amigo Me has dado mierda De estos colores Menos Bueno masilla Tengo aquí ¿Vale? Menos lo que yo buscaba Pero bueno También me has dado comida Que está bien Ya te digo No era lo que buscaba Pero bueno No pasa nada Pero masilla Va a poner ese motor En orden Que está hecho polvo Un motor hecho papilla Vamos Pero papilla Papilla He visto Cosas más destrozadas Madre mía A ver Este camino Parece peligroso Quiero ir allí Quizás sería mejor Empezar desde aquí ¿No? A ver si puedo recoger Ahí cosas Antes ¿Vale? Que sigue metiendo Masilla al motor Hasta que pueda andar Medio en medio No sé que el motor Se va a llevar Casi toda la masilla Pero Madre mía Pollito La que se ha liado Antes También que yo Yo soy muy manco Pero madre mía Iba hasta bien Con el capó abierto Lo que pasa Que no llegaba No llegaba Ni de coña Vamos Iba en la buena dirección Digamos Voy a decirlo De algún modo Me gusta eso De que sea muy Personalizable El vehículo Eso está bastante Chulo ¿Vale? A ver Tengo ahora una vaca Para llevar materiales Que conste Esta de aquí No sé exactamente ¿Cómo se gestiona El material De la vaca? Instala Una vaca Ah no ¿Esto es una vaca O un protector? No Barra protectoras Vale Yo creo que protege Esa zona Debería haberlo puesto Entonces en otro lado Bien Una pregunta ¿Todo lo que yo he metido Aquí me cuenta Como material de fabricación ¿O no? Neumáticos Masilla Carrocería Rubimentaria Bengala Mira la masilla Me la voy a llevar Puerta Comida enlatada Más bengalas 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 También Bueno Son carrocería Y cosas para reparar Hay que repararla Con masilla Por lo tanto Ahora mismo No me las voy a llevar Banderas Podría haber estado guay Y también que tuviera Banderas de países Por ejemplo Hubiera molado bastante Vale Yo creo que Con esto Vamos bien Me haría falta Un aspirador De recoger materiales Aunque yo recojo materiales Bastante rápido Pero una De recoger materiales Bueno chicos Pues vamos hacia este destino Sabremos vivo Y llegaremos bien Pues no lo sé Pero lo vamos a intentar Así que Montaremos al coche Y eso sí Lo vamos a ver En el próximo episodio Porque lo voy a dejar Por aquí Ya sabéis Que le podéis dar A like Suscribir Y haceros Y haceros miembros Del canal O meseras De Patreon Para apoyar el contenido Simplemente Con un simple like Es suficiente Pero si alguien Quiere apoyar por ahí Como estos que salen En pantalla O estos chicos Y chicas Que salen en pantalla Que están apoyando Ya el contenido Podéis hacerlo Simplemente a partir De un euro Dicho esto Nos vemos aquí En el próximo episodio En el manicomio Hasta la próxima Y a ver si el próximo Sale bien Adiós